Lenara y Tonarex decidieron probar suerte al otro lado del Atlántico, donde se decía que la música era colorida y enérgica. Tras un viaje agotador, llegaron a la pampa argentina. La noticia de una niña y un monstruo que buscaban una música mágica había llegado antes que ellos, así que la bienvenida fue calurosa. Incluso les habían preparado para el día siguiente un festival de malambo en el que varios bailarines demostrarían su agilidad y su técnica. Les ofrecieron para comer carne de res y tortas fritas y les hicieron miles de preguntas sobre su viaje. Niños y niñas corrían y jugaban levantando polvo y las chicas más mayores llegaban con cántaros sobre sus cabezas. —¿Qué llevan? —le preguntó Lenara a una mujer que le ofrecía una bandeja de frijoles. —Son cántaros llenos de agua. Se nos ha terminado la del aljibe y no hay suficiente para todas las personas que vendrán mañana al festival. —¿Y por qué no llenáis esos toneles si los transportáis sobre bueyes? Yo os puedo ayudar. —propuso Tonarex. La idea fue recibida con entusiasmo y se pasaron toda la tarde construyendo carros aguateros. Tonarex también creó un sistema de canales para regar los campos de trigo y poder hacer frente a las épocas de sequía. Lenara se sorprendió de su ingenio. Al día siguiente tenían aún más razones de celebración. Llegaron los gauchos a caballo con sus sombreros de ala ancha y sus bombachas. Se dirigieron a la pista, arropados por los vítores del público, y comenzaron su zapateo. Mientras Lenara y Tonarex aplaudían al ritmo vertiginoso del malambo, las patas del monstruo se tornaban del color del cielo que se extendía sobre ellos.